El peso de Andalucía en el sector, el número de empresas, es cercano a un 7%. No tiene el peso de los grandes polos, que son Madrid y Barcelona, por cuestiones de oportunidad, cuestiones económicas, pero es una comunidad interesante que puede atraer mucho talento y muchas producciones. La cuestión de las autonomías en España es que tienen competencia para poder atraer desarrollos y producciones jugando con ciertos factores. Ya hemos visto como en los últimos años, como Canarias y como Navarra, están poniendo planes para atraer producciones, utilizando las declaraciones fiscales. Entonces, la verdad es que el partido de la animación, de la industria de la producción en el futuro, se va a jugar en ligas que son casi más regionales que nacionales. Ya vemos que también en países como Canadá y Estados Unidos, los que de verdad intentan atraer la producción son las regiones, regiones como Notarios. Entonces, quizás en España las competencias son las que son, que la comunidad autónoma tiene limitaciones en eso, pero sí que se pueden hacer cosas para poder atraer las empresas y las producciones y aumentar así el peso específico en el peso nacional, en las cifras nacionales. Esta animación tiene unas fortalezas muy importantes. Lo primero es su capital humano, es el talento. Al ser una industria creativa, el talento creador y artístico de nuestros profesionales es increíble. Reconociendo a nivel internacional, tanto por los profesionales que trabajan en España como fuera de España. Y ese es el primer hecho. Y luego, España es un país muy interesante en cuestión de oportunidad. Unas producciones de calidad increíbles, indistinguibles ya de las grandes producciones de Hollywood, con un presupuesto de riesgos inferiores. Y entonces, empiezas a entender por qué España tiene ese atractivo, ¿no? Porque todos los ojos están puestos hacia España. Y si además añadimos las grabaciones fiscales para producir o coproducir en España, como el primer paso que se ha hecho en 2015 y mejoramos un poco el porcentaje de desgrabación fiscal, ya podemos competir prácticamente con regiones como países como Canadá, como Francia o como China, que ya se lanza la batería de animación con mucho dinero y muchas desgrabaciones muy atractivas para producir. Y nosotros somos positivos. Si tenemos la ayuda por parte del gobierno, de las instituciones públicas y por nuestras televisiones nacionales, tanto estatales como privadas, que apuesten por los contenidos españoles de animación, vamos a ganar el partido. Ya estamos entrenados, tenemos un músculo, tenemos todo. Lo que necesitamos es una regla de juegos que nos posicionen en la misma liga en que juegan los grandes países que tienen una industria muy fuerte, pero no por tener profesionales mejores o tecnología mejor, sino por tener condiciones mejores para poner sus empresas en condición de valga de audiencia para expandirse, consolidarse y coger grandes producciones internacionales. Gracias.